Música Gracias por la presencia de todos ustedes que han venido a participar y les aseguro a gustar de algunas de las fotos que se expondrán esta noche en la pantalla del cine como adelanto de casi 600 fotos de salto que contiene el libro para abrir este acto va a ser uso de la palabra el director del Museo de Lujón de Historia señor Boscar Quiñones Buenas noches Gabriel y yo, mi hija, me emocionaron hasta la platera de este momento ¿Vosotros los pibes? Bueno, como dijo Walter dicen 600 fotos para mí son 600 misterios porque atrás de cada foto está el que la sacó y cuando uno decide sacar una foto ocurren muchas cosas por esa persona ocurren cosas cosas que marcan más tiempo características entonces un poco para hablar de esta presentación de la fotografía quisiera hacer un pequeño resumen porque la fotografía es de en realidad es de los lugares donde más convergen todas las actividades las artísticas los típicos los artísticos los profesionales de cualquier tiempo trataron de encontrar las muestras de temas de la fotografía y si uno va a los antecedentes más antiguos de la fotografía en realidad uno va a hablar de los antecedentes de la cámara oscura que Aristóteles en el año 350 ante de Cristo planteó como una revelación y en la imagen pasando por un edificio se veía en la pared inmersa en la forma agraveta ¿cierto? esto también pasó por cosas filosóficas en esta fotografía porque en un momento egipcios y gregos se pelearon por el orden de esta imagen de todo el viento los egipcios sosteniendo que la luz salía de la vista y así podía despegar los objetos y los egipcios finalmente no tanto los egipcios sino que el musulmán Almacén demostró que hay una prueba científica con un acto muy sencillo que se puso todo mirando el sol y se comprobó que la luz de día de afuera no había sido mal así que hasta en esas historias tiene que ver la fotografía de los egipcios yendo al tema de la guerra o yendo al origen de toda esta historia que empezó esta Cámara Oscura que pasó por el año 1200 por el famoso nanaje donde se hizo un convenio un convenio se hizo un tratado de cómo funcionaba de nuevo la Cámara Oscura fue un principio también para lo que fue en la época de la pintura representista y la posterior como el caso de Dureo el caso de Contable en el caso de Canaletto que son personas que construyeron una cámara de tamaño que podían entrar ellos entonces esos paisajes que uno ve tan 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 ilusiosos en este detallado más específicamente de Canaletto hablan de eso de que el pintor se ponía dentro de la cámara y en esa pared inversa empezaba a dibujar ese cuadro que finalmente lo daba vuelta y lo terminaba así que hasta en esa historia esta Cámara Oscura en realidad nunca se encontró demasiado porque ya no era lápiz alzados sino que empezaron a dibujarlo en una línea ¿no? este... bueno finalmente toda esta historia de la Cámara Oscura necesitaba un complemento que fue un poco de lo mismo que la lámpara eléctrica lo de Edison que finalmente lo que inventó Edison fue la roja porque la lámpara ya estaba inventada hacía 50 años atrás y el... el trabajo de la guerra finalmente fue poder hacer una placa rocón con diodo y finalmente hacerlo revelado con el arturio este fue el trabajo importante de la guerra por el cual en 1839 en 1840 fue prácticamente un asombro para todo el mundo la razón que fue que este... que incluso en la fotografía coincidió con que el país el mundo estaba saliendo en una era muy industrial para entrar en un industrial entonces la fotografía empezó a ser útil es decir la persona que se sacaba foto era la persona que había sentido económicamente tal y así fue que este... para probar esta cámara este... la corbeta al oriental salieron de Londres 60 personas que eran todos familias varias familias entre sí y estas 60 personas salieron por el mundo al tiempo para sacar fotos del mundo porque era algo que no se podía creer ¿no? bueno, pasaron por Bahía pasaron por Montevideo llegaron acá este... para el año 1840 no pudieron bajar sacaron una foto del carril hacia la plaza pero esa foto en un segundo cuando terminaron ¿no? lo que hace sacar más fotos desterrados argentinos que estaban en el Uruguay en la época de Rosa que los mismos argentinos que estaban acá pero como no pudieron entrar en Buenos Aires así en forma... en forma oficial siguieron su viaje dieron vuelta por el canal por la estrecha y por las llaves y finalmente encallaron de Valparaíso se salgan los 60 porque llegaron a la onda pero las fotos se las vieron todas ¿no? entonces estas fotos que estamos hoy viendo este resumen de estas 60 fotos habla de eso de esas personas que cuando deciden sacar una foto deciden este... contarnos algo por eso son para mí son 600 misterios ¿no? porque ¿qué razón tiene de sacar un puente? ¿qué razón tiene de sacar una persona al lado de un rancho? ¿qué razón tiene de sacar este... un aborigen como fue en el 2018 188? bueno, todas las razones todas las razones que finalmente para lo que es la iconografía todas esas razones sirvieron porque finalmente toda la gran historia se hace en base en forma gráfica ¿cierto? el último detalle que les cuento hablando de la fotografía era que uno de los más violentistas quizás en fotografía fue este... el antirrón que fue el primero que prácticamente estrenó un gran grupo en la Argentina que ya en su momento en el siglo de 1826 él había hecho litografía y como había hecho con miel de copia que se habían venido en la semana porque era el héroe del virreinante de la catorota del país es el consó con este... y entonces la primera fotografía que corresponde en el país es justamente en la avenida de Europa y después fue sacando segundo a todos los años del año 1857 que ocurrió estas son historias muchísimas historias hermosas como Panuzzi sacando fotos de un paraderos como este... todos los que caminaron los profesionales que los tienen común todos ellos que él en día salen con una cámara a poder buscar el día de mañana qué pasó ese día esta es una presentación con este trabajo hermosísimo que han hecho y que... que... y que... Hace muchísimas gracias a la diputada a continuación vamos a dar lectura de las adhesiones que se vio hace esta noche y también a la lectura del decreto municipal del honorable Consejo de Libre Arte salto 24 de enero 2014 señores Enrique Jañetti y Enrique Bierto ante esta nueva inquietud que ustedes van a proponer esta noche nos permite acercarnos una vez más para agradecerles y felicitarnos por este enorme aporte para la historia de nuestro querido pueblo del Salto. Sigo sosteniendo que cada pueblo tiene que tener entre sus hijos alguien que dedique muchas valiosas horas de su vida para ofrecerles especialmente a las generaciones que vienen. Seguramente será un valioso aporte que será recibido con mucha alegría y alguna mixta de emoción. En nombre de quienes integramos la familia de Radio Colonia Olavaría y Museo Roberto Firpo nos adherimos a este gran acontecimiento que nos permite decir que mucho de nuestro pasado está ya salvado y protegido. Felicidades y éxitos se lo merecen. Firmado Aníbal Marzano, director de Radio Colonia Olavaría y Museo Roberto Firpo de Salto. Señoras y señores, don Enrique César Bíblico, Enrique Vélez Teniente presente, esta Asociación Española de Socorro Mutu de Salto desea felicitarlos por el trabajo realizado en esta presentación del libro Activa Fotografía de Salto Argentino. Es meritorio que nuestra ciudad se siga nutriendo de trabajos que rescatan nuestro pasado. Que no dudamos en la motiva de consultas en las distintas bibliotecas públicas y privadas en el futuro. Acompañamos nuestros deseos de éxito para esta espléndida obra. Firmado Antonio Manuel Soto Quiroga, presidente de la Asociación Española de Socorro Mutuoso. Queridos Quique y Enrique, con comienzos contraídos con anterioridad obligan a estar ausentes en el acto de presentación del libro Activa Fotografía de Salto Argentino. Sé del trabajo que han demandado durante estos dos años por parte de ustedes para que sea todo un éxito. Agradezco que hayan permitido pertenecer a dicho emprendimiento y es mi deseo que disfruten este lanzamiento. Sabiendo que la labor realizada ha sido gracias al cariño y dedicación que se han propuesto en esta realización. Salto 24 de enero de 2014. Firmado Antonio Manuel Soto Quiroga. Señor Don Enrique Hinto, estimado amigo, lamento mucho no poder ir a la presentación del libro Activa Fotografía de Salto Argentino que ha publicado con Don Enrique A. Escañé. Tuve el privilegio de conocer su versión previa gracias a su generosidad. Quiero felicitarnos por esta espléndida publicación. Resultado de largas investigaciones y búsquedas incansables de testimonios fotográficos. Sin duda es una expresión del afecto hacia una importante ciudad, de esa importante ciudad y constituye un invalorable aporte al conocimiento de la historia del Salto Argentino. Un fuerte abrazo. Eduardo G. Oliver Muro, miembro del número del Instituto Bolerense de Numismática y Antigüedades. Por último voy a leer el expediente número 285 de 2013 del Honorable Consejo de Liberante de Salto. Decreto número 070 de 2013. Visto. El libro publicado por Editorial Dunkel, cuya historia es de dos buscadores de la historia y el pasado de nuestro pueblo, Enrique Viento y Enrique Escañete. Y considerando que se trata de un libro que rescata antiguas fotografías del Salto Argentino, que como manifiesta la conocida fotógrafa Cristina García Rodero, la fotografía es una lucha. El enemigo es el tiempo y vence cuando consigues congelarlo en el momento adecuado, evitando que algo que habla de ti y de lo que está pasando muera y desaparezca para siempre. Que en este sentido han logrado plasmar parte de lo que fuimos y su evolución hasta nuestros días, en lo que respecta a nuestros usos y costumbres. Que es necesario contar dentro de nuestros movimientos culturales personas como Viento y Escañete con los sentimientos predispuestos a contarnos lo que fuimos. Que este cuerpo deliberativo considera que estos hechos no deben pasar desaparecidos para la historia sanandense, otorgándosele el realce y el apoyo que se merece. Por ello, el Honorable Consejo de Liberantes de Santos, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona el siguiente decreto. Artículo primero, declara en sede de interés municipal el libro Activo Fotografías del Santo Argentino, publicado por la editorial Dunque, cuya autoría corresponde a los hijos de Santos, Enrique C. Viento y Enrique A. Escañete. Artículo segundo, entregue su propia del presente decreto a los señales Enrique Viento y Enrique Escañete. Artículo tercero, comuníquese al Departamento Ejecutivo y a sus efectos, inserte se cumple a nuestro registro oficial y directo cumplido archívese. Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Consejo de Liberantes de Santos, a los 28 días del mes de noviembre del año 2013, invito a la señora Ana María Castaño de Rodríguez a leer una parte del prólogo del libro escrito por el licenciado Abel Alexander. El prestigioso fotógrafo Abel Alexander ha escrito el prólogo del libro que hoy se presenta. El señor Alexander es presidente de la Sociedad Neroamericana de Historia de la Fotografía, presidente del Centro de Investigaciones sobre Antigua Fotografía en la Argentina, organizador de los Congresos de Historia de la Fotografía en la Argentina, asesor técnico de la sección fotográfica de la Biblioteca Nacional, habitual escritor sobre fotografías del diario Uraín, autor de más de 10 libros sobre fotografía. Respecto a Antiguas Fotografías de Santo Argentino, dice, prologar el libro Antiguas Fotografías de Santo Argentino es, de hecho, de una gran responsabilidad, pero a la vez motivo de genuina amistia, pues, al observar esta documentada obra visual, asistimos finalmente a la compresión del largo sueño de dos tenazes luchadores del patrimonio fotográfico local. Nos referimos al doctor Enrique César Víctor y al señor Enrique A. Vélez Cañéz. Nuestra relación con Santo Argentino y su antigua fotografía se inició hace más de un cuarto de siglo atrás, cuando, siguiendo los pasos de mi tío bisabuelo, Alberto Alastábal, fotógrafo pionero establecido a principios del siglo XX en esta localidad, tomé contacto con los autores de este libro. Ellos son referentes locales absolutos de una disciplina que recién se iniciaba en nuestro país y la ayuda apuntada por estos generosos colegas fue de enorme importancia en nuestra investigación. En los sucesivos viajes que realizamos en Santo Argentino, pudimos evaluar el rico patrimonio fotográfico reunido por estos prolijos coleccionistas, quienes, luego de décadas de búsquedas y hallazos, logramos reunir una considerable cantidad de fotografías y postales originales de los siglos XIX y XX que, en su conjunto, representan una riquísima iconografía sobre esta laborosa comunidad. La recuperación histórica de nuestra antigua fotografía es un movimiento reciente y una de sus características es, precisamente, la edición de libros especializados, en su gran mayoría dedicados a Buenos Aires, capitales de provincias o grandes ciudades del país. Ahora, activas fotografías de Santo Argentino se suman, con calidad, a esta privilegiada edición. También en cantidad, ya que son escasos los libros de este especie con esta suma de dos. Para su concreción, los autores han recubrido sus propios archivos fotográficos, pero también han instalado en colecciones públicas y privadas, antiguas postales fotográficas e, inclusive, reproduciendo las de diarios y revistas como única manera de recuperar valiosa información gráfica. En la cultura china hay una antigua sentencia que señala una imagen que vale más que mil palabras. Imaginemos, entonces, el inmenso caudal de historia, tan rica y diversa, representada en estas precisas fotografías de Antáñez. Con unas 580 fotografías de época, el presente libro representa, nada menos que el triunfo de la memoria histórica contra el injusto olvido de lugares que existieron y de aquellos hombres y mujeres quienes, a través de sus tesoreros y anónimos trabajos, eligieron esta pujante comunidad conocida como Salto Argentino. Esta es la opinión del señor Elizalda. Los demás lo podrán visitar ustedes en el libro. Bien, los agradecimientos. Quiero agradecer a todos ustedes, y que son muchos, y acompañados esta noche en la presentación del libro. También a mi socio, Fíke Vídeo. Hemos dialogado mucho, opiniones distintas de formato, armado, compaginación, postos, fechas, pero con paciencia de dos años de trabajo, una a una la duda, después de muchas evacuaciones, se fueron aclarando y llegamos al resultado de un cargo, el nacimiento de un nuevo libro para Salto. Agradecer al Museo Rincón de Historia, a íntimos a sus archivos, revistas, libros, en busca de datos históricos. También agradecer a los amigos del Museo Rincón de Historia por darnos una mano para ayudar adelante en esta presentación. Agradecer a todos aquellos alumnos que nos acercaron las precisas informaciones y fotografías. también a Antonio Manuel Noroquiroga por su desinteresada participación en el libro. Agradecer a los artistas que después nos van a leitar por sus canciones y sus cantos. Bueno, les quiero contar un poquito, no me aude mucho, un poquito, nada más, cómo aparecieron muchas de las fotos que ustedes, muchos de ustedes ya tienen en el libro de sus manos. Y fue así. Un día en el año 1975, me acerqué al desarmadeo de los hermanos chilenos. En busca de una prensa de hierro, esas que tienen las manijas de hierro arriba, las manchas así, un cifín. Bueno, eso se usaba para la fotografía o para la fotografía. Bueno, y fui a buscar ahí al charralero esa plancha de hierro. De pura casualidad, vi unos vídeos de color negro que se habían salido de unas cajas que estaban abandonadas en el suelo. Estas cajas que tengo yo aquí, algunas estaban abiertas y los vídeos que escapaban de las cajas que estaban en el suelo. Estas, por ejemplo, el año 1885, lo negativo. Tengo esta aquí del año 1900. Esta otra del año 1904. Y sí, hay un montón de cajas de estas que después me llevó a otro lugar, Chile, donde guardaban más cajas. La regaló a otro lugar, ¿no? ¿Cuál es lo que ha hecho? Bueno, y de pura casualidad decía que me hizo venir a un programero que se habían salido de sus cajas que estaban abandonadas en el suelo. Al darme cuenta que esos vídeos eran viejos negativos de los fotografías, se los quise comprar. Humberto Chile, y me respondió, no, hermano, te los regalo. Para mí son nada más que unos vídeos y que poco valen. Le pregunté de su origen. Le contó que a mí le han comprado toda la demolición de la casa, de la calle Buenos Aires, que fue un propiedad del doctor verdadero y no esperanza y que estaban ahí en el sótano. La verdad es que no encontré la bucada prensa de hierro para calar la foto. Sí encontré un hermoso tesoro fotográfico y lo lindo que no me costó absolutamente nada. Nunca, pero nunca terminé de agradecérselo a Humberto. Humberto Chile, que era un verdadero mismo. Dios, o sea, del cielo yo estoy muy seguro que lo estás mirando. Después de realizar a los negativos de mil y dos una impulsiosa improvisación y clasificación juntos a los historiadores como Marcito Cortán y mi eventual socio y presente en mi que viento investigamos a los amigos. Tuvimos una gran sorpresa. Descubrimos que muchos de esos contenían fotografías de Salma, de los Salmas, a partir de 1886 y aproximadamente hasta 1910. Lo curioso es que no se encontró ninguna fotografía de los negativos de estos que están aquí. Tal vez se perdieron con el paso del tiempo. Deducimos, acá está Marcelo Esperanza, a lo mejor, a un tantito que se me escapó, por ahí no entra la mano y me llegó una. Pero decimos que cuando el doctor Bernardo Martino Esperanza se recibe en México, en España, 1884, viaja a Argentina. Bajo el brazo trae su diploma y supuestamente en un baúl todos los elementos y materiales del reciente invento de aquellos años en Europa, como fue la fotografía. tal vez sin saberlo luego registraría un valioso testimonio fotográfico para nuestro pueblo. Por los diferentes formatos, por ejemplo, que luego traigo un segundito, traje la caja esta porque veamos que ya la 16x3. El museo cuando el doctor habla fotográfica de aquellos años la tenemos en exposición. Tuvimos que practicar una ampliadora y no pudo venir esta noche. Jorge Milena nos practicó una ampliadora especial para nosotros poder realizar fotografías de estos videos. Bueno, agradecerle por los diferentes formatos de los negativos deducimos que años después su serno, el doctor Ricardo Méndez Nazariego se entusiasta por el cómido de su suegro y siguió sus pasos. Revisando muchas tomas fotográficas de su familia, amigos y entre otras del pueblo de Salta que también algunas se publicaron en la edición que le tienen en sus manos. fue un hallazgo muy valioso que junto a otras fotos inéditas y muy interesantes de aquí que vi lo logramos editar el libro que estamos presentando. Quiero finalmente agradecer a la familia de Esperanza y principalmente el marzo que está presente que lo autorizó publicar las fotos muchas veces en la lista del museo y en el libro que tiene que tiene la referencia y ustedes ahí en sus manos. Bueno, esta parte de la historia de muchas fotos que ustedes verán en las páginas del antiguo libro Antiguas Fotografías de Sáenz y le dan claro que si pasamos una película o pasamos la película en otros cuatro minutos cada fotografía en el libro tiene un pie con toda la información de esta ubicación que son todo todo está ahí al pie de cada fotografía a todos ustedes le agradezco mucho por estar presente aquí la verdad que me impactó a la gente que vino muchísimos muchísimos amigos y me mostró mucho cariño cuando me prestaron la mano me saludaron muchas gracias y la verdad que me emocionaron gracias a Pichón lo conozco bastante años antes y antes de trabajar entrar a trabajar al canal y uno se da cuenta cuando se emociona o cuando está así jocoso pero en realidad hoy lo veo muy emocionado así que yo realmente creo que se me dice otro aplauso a los que todos a los que se refieren a los que se refieren a los que se refieren todos los hermanos creo que es muy realizado lo que tiene ahí y que gracias a que se ha cortado estas placas el salto puede mostrar se puede mostrar como era en esa época bien a continuación tenemos un pequeño documental esta vez con fotos de la colección del doctor de Pichabierto y bueno la disfrutamos de Pichabierto de Pichabierto Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Aplausos! Y Chumiquiqui se pensaba que solamente iba a hacer el lanzamiento de los libros. Ni se imaginaban que a la democracia, chicos. Repetimos el aplauso para estos chicos. Son los directores de Valencia y creo nada más y nada menos. Peco de Macera y María José Barrera. Bien, ya estamos llegando al final de la noche. Y bueno, como lo había adelantado anteriormente, vamos a hacer el sorteo para que haya dos personas que puedan ganarse un libro. Seguro que autografiado por Quique y Pichón. ¿Estuvieron fumando libros ya? ¿Autografiando? Algunos no. Bueno, la noche todavía es larga. Falta el coquetín. Y bueno, no sé quién tiene los papelitos. ¿Están acá? Bueno. Sí, yo lo que voy a hacer es que alguien de acá sacara el papelito. Yo no, no, no. No me dan la mano para hacer todo. Así que si hay alguien... ¿Don Quique va a sacar el papelito? ¿Alguna niña me dice Don Quique? ¿Alguna niña o un niño? Acá tenemos. Muy bien. Bueno. ¿Están todos los señaladores en la mano? ¿Los tienen todos en la mano? Se viene el primer libro autografiado por Don Quique y Pichón Escañete. Uno sonido. Sacamos un numerito. A ver qué número es. Permítimelo. El número es el veintitrés. Para quien tenga el número veintitrés en el señalador, se ha ganado acá la señora. Creo que es Inés. ¿Inés? ¿Inés? Inés y Marco. Inés y Marco. Se ha ganado un libro autografiado por Don Quique Vento y Pichón Escañete. Bien. Si viene, el segundo libro. Se acaba por un momento, eh. Muy bien. Este es uno de los primeros que entraba. Si entraron primero y con el número dos, se gana... Vean. Bueno. Parte de la historia del salto. Están las canciones de Miguel Lucena, así que Miguelito, se ha ganado el segundo libro autografiado también por Pichón y Don Quique Vento. Las fotos... de Miguelito con Pichón y Don Quique, quedaron en un recuerdo para el próximo libro va a ser este. De acá 100 años, eh. De acá 100 años, eh. Más o menos. 100, 150 años cuando se sacan la foto del Pichón, Miguel y Don Quique Vento. Bueno. Hemos llegado al final. Esto ha sido todo por hoy. Por esta noche. Pero no se vayan, porque hay un pequeño refrigerio. Así que, acá me pusieron, este... El primer refrigerio es tomar una copita fresca. Pichón, se parece que esta es una copería. Una copita fresca. Ahora es refrigerio, ¿no? Bueno. Así que, bueno. Agradecer la presencia de todos ustedes. Eh. Agradecerle a Don Quique Vento y al Pichón los momentos que nos hicieron pasar. Y desearles de mi parte, creo que de todos ustedes, eh. Que vayan muchos libros. Y bueno, es parte que lo... Que lo donen. Que donen algún libro también a las escuelas. Que creo que va a ser así. Eh. Agradecerle a todos ustedes. Y creo que... Esto será mejor. Terminando con un aplauso. Un fuerte aplauso. De esta noche. Gracias. 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 Quiero decir que el libro va a llegar a todas las escuelas de Salto. A todas las instituciones de Salto. Hay una persona que dijo, yo quiero donar el nombre de mi institución. A todas las instituciones de Salto. Lo compró 80 años. Gracias. Así se hace. Tiene que ser así. Así que bueno. Muchísimas gracias a todos. No se va a... No se va a tomar un rengerio. A charlar con los autoras del libro. Y seguramente... El autor. 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 Un salto. El autor. Querido, donde he nacido, te canto aquí, me diste crecer de niño y hoy con cariño te brindo así, me diste crecer de niño y hoy con cariño te brindo así, mi salva, mi salva, que es toda tuya, porque es felicidad también allí. En el ser que doy mi vida, tierra querida yo, yo soy así, en el ser que doy mi vida, tierra querida yo soy así.